Gracias por ver el video Hola Fernando Hola, ¿qué tal? Elige tres fotos que te gusten Me pidió por moverte por tonta No ha salido Ah, esta es un placer Sí Para la Expo, ¿eh? ¿Y esta? Es que como está esta Esta es la mejor Y la que he elegido son estas, mira A ver Esos son los paisajes Se la puede dar a la que se ve Esto Se la puede dar a la que se ve Esta Esta Y esta Paisaje ¿Y tú qué hiciste Mari Carmen? ¿Y de qué? ¿De este trabajo que es? Tú salís en todas las fotos Y que también lo hicieras a mí yo también ¿A ti te...? ¿Este te gusta? Este me gusta mucho Vale Y este también Vale Y esta sería un poco oscura Pero también está muy bien Esta Esta Bueno Y luego pues... Esta y esta Esta y esta Sí Y ya está Y ya está Pero vos he hecho dos fotos ya Pues no sé Pues no sé ¿Has hecho como iba a tu cámara? Sí Cuando la aprieta la piqui Entonces prefieres hacerla con esta Sí Vale ¿Puedes dejarme una? A ver ¿O la has dado para la digital? No, no No, no No, no No, no No, no No importa Es para hacer una prueba Tira para arriba la bosa esta Espera un momento Tira para arriba y tira Vale ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿La pica? ¿La pica? ¿La pica? ¿La pica? ¿La pica? ¿La pica? El ojo aquí y apretar Y apretar Y entrar ahí Muy bien Fácil Sí ¿Ves? Este es el pelo que te salió Ahí ¿Veus? ¿Que no se ha disparado al flash? ¿Va? Sí Ahora sí Casi nada Un poco de ropa A ver Ya está Vale, échale a otra A otra Es que el flash no va tan rápido como vosotros Ya está ¿Ya está? Sí Muy bien Vale, tú tienes que mirarlo porque él te va a hacer un retrato así ¿Vale? Es que no me... no veo muy bien ¿Ves más atrás? Ahora Ahora, 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 ahora... Ahora, ahora Ahora Ahora... Fíjate más si quieres Sí, ¿sabes qué pasa? Que es ese, ese... se ve un poco pero queda bien porque se te queda hace un reflejo ¿Cuántas de pie? ¿De pie? ¿De pie? ¿Así no? ¿Así? Tú dile lo que tiene que hacer. Ríe, ríe, que me cago, que me cago, que me cago. Ríe, ríe, que me cago. Ríe, 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 ríe. O si quieres, le puedo... Esta es demasiada, ¿no? Ahí está de coño. Vale, lo vuelvo a hacer. ¿Así? Sí. Oye, un momento, vuelve a hacer otra vez. Pero no me mire... Dile dónde tiene que mirar. Dame la cámara, Ricardo. Eso te va a rir, muchachos. ¿Quieres que probemos con el blanco? Así me gusta, que lo viváis. Hostia, qué foto. Ha salido riendo con las dientes, riendo. Muy bien, vertical. Cuidado el dedo, cuidado. Muy bien, Santi. ¿Te damos una? Yo a ti también. Bueno. ¿Te pones al lado del cámara? Te hago una foto. Más cerca, Santiago. Más cerca. Y ahora tú a mí, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? En la cámara. No, nada. No, nada. ¿Y cuando apretas es la foto? Yo quiero que me ponga la mirada que me ha puesto antes, que he hecho así, tirada, tirada así, mirando, así, como así y mirando. ¿Qué has hecho? Muy bien. ¿Quieres repetir? ¿De cuerpo entero, no? Como tú quieras, eso es una obra tuya. A ver, malica, que me veo y que me cago. Me cago y me veo otra vez. Ríe, 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 ríe. Mira, mira, mira qué guapa. Muy bien. ¿Ya no? Sí. Vamos a ver qué ha salido. Muy bien, tío. Hace otra. Me gusta, no. Sí, sí, sí. Hace bien. ¿De pie o a él? Otra postura. Aquí, ¿no? Sí. Te pongo el dedo aquí. Joder. Bien. Sí, sí. ¿No? Cómo lo puedo seguir aquí. No sé, aquí está barrigo. No, no. No, no. No, no, no... ste acuerdo, no, no. No, 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 no. Sí, nada, no. No, 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 no. Y el que mira cámara, ¿no? Mira cámara, Enrique, mira cámara. Ahora está libre para él. Muy bien. ¿Lo ves? Por aquí. Poco a poco, poco a poco, que se cargue el flash. Ya está. ¿Ya estás? ¿Así? Muy bien. Muy bien. Vale, genial. No. No. Gracias por ver el video. 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 ¿En qué? ¿En qué? En todo el sentido. Sí, sí, sí. No tiene vida, no tiene esa alegría que se tiene la mujer. Y tiene como ganas de garañar, de querer atacar, atacar. Yo lo veo así. Lo veo así. Sí. Los más altos. ¿Qué se quiere sentar? Gracias. 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 Gracias.